Personeros del Ministerio de Hacienda de Costa Rica informaron de que investigan a 69 empresas o personas por presunta evasión fiscal de las 120 incluidas en los denominados papeles de Panamá o Panama Papers. El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, aseguró que hay fuertes indicios de prácticas que pueden llevar a la evasión fiscal luego de un avance del 50% en la investigación que desarrolla un grupo especial en ese órgano. El funcionario aclaró que no darán a conocer nombres de empresas y personas ligadas a la presunta evasión fiscal porque están protegidos por el secreto bancario. El funcionario adelantó que valorarán cada caso en particular para determinar si se queda en el ámbito de la evasión fiscal o si se pueden tipificar otros delitos, lo cual elevaría a algunos casos a otros ámbitos como el Ministerio Público y eventualmente los Tribunales de Justicia de Costa Rica. La información de los papeles de Panamá circuló en abril del 2016 luego de la filtración masiva de archivos del bufete panameño Mozart Fonseca por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!